Con la llegada del fin de año, muchas tiendas de venta de ropa interior incrementan sus ventas. La mayoría de las personas aún creen en supersticiones, donde se compran ropa interior de color rojo o amarillo. Esto para que el amor y la buena fortuna llegue a sus manos. Los precios de estas prendas son económicos, dependiendo de su diseño. Es lo que buscan para el año nuevo, la ropa roja y la amarilla. Que la roja que para el amor y el amarillo para el dinero. Se maneja gran variedad de diseños de ropa interior, tanto para hombre como para mujer, donde la ropa de encaje es su favorita. Los dos, hombres y mujeres. Bueno, sobre todo el encaje, la de encaje, color rojo de encaje. Con edición de Óscar Lueva nos reportó Juan Miguel Villalobos de Luna.